La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecabra Dicta junto al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico Curla de la Ceiba presentó este día en su segunda fase los resultados de investigación de adaptación de 13 líneas de camote que fue analizado por productores de los diferentes rubros de Atlántida, Colón y Olanchito Lloro. El Centro Internacional de Papa de Perú, que también tiene fortaleza en la producción de camote, ya que este es uno de los mayores centros de biodiversidad en estos rubros. Entonces ellos tienen toda una serie de materiales genéticos que han desarrollado por años de años que ellos nos facilitan tenerlos acá en el país para poderlos evaluar. Entonces esta es la primera experiencia que se tiene con estas 13 variedades o 13 líneas genéticas que tienen una particularidad, que son ricas en betacarotenos. Para conocer cuál es la mejor variedad de las 13, cuál es la mejor o mejores que pueden adaptarse a nuestras necesidades. Durante varios meses técnicos de Dicta en acompañamiento al Departamento de Producción Vegetal de Curla realizaron la siembra de diferentes especies de camote. Hoy ya se analiza cuál sería la línea que se adaptó al terreno por su peso, color y vitaminas. Hay un joven estudiante por egresar que ha participado al 100% en el establecimiento del cultivo de camote y ya viene la etapa que todo el mundo espera, la cosecha. Entonces en esa cosecha se van a ir evaluando estas variedades de cómo van creciendo, su comportamiento, adaptación, resistencia a plagas, enfermedades. De acuerdo a estadísticas de Dicta en Honduras, en la actualidad se exporta un promedio de 1.500 contenedores a Europa que representa 3 millones de lempiras anuales. Muy interesante, bastante interesante, porque han mostrado 13 variedades que yo desconocía acerca de eso y para mí es un gran privilegio el poder participar, estar aquí para poder aprender. ¿Se anima? Claro que sí y espero que no solamente yo, sino que muchos más, muchos agricultores más puedan animarse también y poder ingresar a esto que estamos aprendiendo hoy aquí en el Curla. Para Telenoticias recién podemos seguir en cámaras Ronald Hernández.